En realidad es un proyecto que lo hemos empezado como una idea familiar, como todo lo que venimos haciendo aquí en antaño restaurante. Ya lleva algunos meses, me parece que en agosto empezamos, hemos ido teniendo algunas etapas de lechero. Hemos empezado con la idea primeramente, luego la materialidad la hemos pensado y definimos que tenía que ser en hormigón. Le hicimos una estructura de hierro y le recubrimos con cemento, cemento y arena. Pensando primeramente en apostar también al pueblo, apostar a nuestro negocio obviamente, pero más allá de eso apostar con la gente que visita, con la gente que se siente identificada viendo nuestro lechero. Hemos hecho, la mayor parte del trabajo ha hecho gente gironense. Por ejemplo, tenemos a Milton Poluche, nuestro gran amigo, que nos ayudó con la estructura. Maestros de acá mismo, el maestro Gilbert Pacheco hizo la parte del cemento, de la cargada del cemento. Tenemos ahora el gran aporte de Abril Vilares, que es una amiga argentina que nos está ayudando con el mural. Entonces ha sido un trabajo de obrero, de artistas, de todo un poco ha habido en el diseño. Nos ayudó Víctor Peralta. Entonces hemos hecho un trabajo multidisciplinario aquí en estas letras y esperamos que sea del agrado del pueblo y de la gente que nos visita. Cada letra obviamente varía de acuerdo a la letra, pero más o menos la altura de la letra es de 1,65 y el ancho de las letras mayores es de 1,65. Bueno, hasta donde hicimos cuenta, se nos disparó muchísimo. Empezamos con un presupuesto y con algo pequeño y cada vez la emoción y el cariño que le tenemos al lugar nos ha ido haciendo invertir más, pero creo que estamos más o menos por los 2 mil dólares en el valor del letrero. Podría haberse abultado mucho más el presupuesto, entonces hay cositas así como detalles, como lo de Abril, que sí nos ha abaratado el costo del letrero. Como es el restaurante, es hecho en barro, en una estructura de madera. Entonces quisimos también apostar de esa manera, usando el entorno, usando el paisaje, sin querer romper mucho con el paisaje. Hemos hecho un trabajo artesanal y el mural, que es el toque final del proyecto, refleja eso. Es una planta emblemática de nuestro pueblo, que creo que muchos nos sentimos identificados y espero que la reconozcan. El letrero poco a poco nos va dejando de pertenecer. Mucha gente piensa que es algo municipal, no estamos cerrados a eso, obviamente está pensado para nuestros clientes, pero es un equipamiento más del pueblo, yo creo. De alguna manera es nuestro aporte a la cultura, al turismo de Girón. La intención del cartel fue hacer una chira con distintas tonalidades, un poco de sombra, para darle un poco más de identidad al letrero de Girón y que la gente se lleve una linda foto, un lindo momento acá con un poco más de creatividad.